Música Aquí ahorita nos encontramos en Costa Mesa, California ¿Cómo se llama esta calle, primo? La 19 Vamos por la 19, rumbo a... Newport Boulevard Newport Boulevard es la calle ¿Y a dónde nos dirigimos ahorita, primo? A Newport Beach ¡Saludos, primo! Saludos, primo ¿Cómo? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está aquí todo por California? Bien, frío Me traje esta camarita chiquita, primo Porque está cómoda La puedo cargar hasta en la bolsa Y las llaves de las otras que uso están bien grandototas Y nada, mucho de andar cargando Está bonito aquí Mira cuánta palma, primo Primo, estamos en la pinche costa, ¿verdad? Es la costa, primo Aquí es Costa Mesa Costa Mesa, wow Es muy bonito Costa Mesa, ¿verdad? Sí No entiendan Ya, está padre Aquí viven mis familiares de Mendoza, ¿verdad? Sí ¿En esta ciudad? Aquí en esta área En la 19 Aquí es la 19 Oh, ¿en la 19? ¿Esta es la 19? ¡Órale! En Costa Mesa, California Costa Mesa, California Aquí andamos raza Lo que más que está haciendo bastante aire Está lloviendo Hay como un pequeño ciclón, ¿verdad? Sí Mucha lluvia Mucha, mucha lluvia Mira las palmas Oye, primo ¿Las palmas nunca se caen? ¿Hacían que haya mucho aire? No, las palmas no se caen Tampoco tienen coco ¿No dan coco estas palmas? No Nomás un paladorno Nomás un paladorno, Germán Primo ¿Y cómo, cómo Cómo se te hace aquí el ambiente En California, en tu estado? A toda madre, primo ¿A toda madre? Sí Una chulada aquí en California La verdad que sí Está chido Aquí vinimos a trabajar ¿De verdad que sí? A dejar lo poquito que nos quedó todavía ¿Qué dicen allá? De gas Ándale Exactamente Así es, primo Sí Sincronización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tanto pues, pero ahí andamos pues Sí, te está quedando muy bonito lo que estás haciendo Muy bien Mucho, muy padre Pues, mándale saludos a toda la gente de Latinoamérica Saludos a todos por allá Que se encuentren en su trabajo Y pues, aquí andamos Me encantan la vida todos pues Ganamos el pan cada día Sí, así es, pero eres muy sobresaliente ¿Están buenas hamburguesas? Muy rica Y los hongos también Ahí? No, más aquí Aquí Dale, vete despacito hijo Aquí Aquí trabajaba mi papá Aquí trabajó mi papá muchos años, ¿verdad? No, no Mira, se me da ese ¿Club? Club Club Está bien grande, ¿verdad? Casi una cuadra, ¿verdad? Ya pone la calle 17 La calle 17 Primo Hola, primazo Primo Hey Hola ¿Vas a comprar zapatos? Vamos a comprar un ¿Cuáles te gustaron? A ver, enséñamelos aquí a la cámara Este y este ¿Esos dos? ¿Y qué tal están? Con perrones, prima Pues no le vas a ver cómo se te ve No, que me ve Parece un joto A ver, puente, pues uno de hombre Ese es uno de hombre Eso Saludos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde saludos? Hasta llamamos Sololá ¿Cómo se llama tu pueblo? Sololá ¿Sololá? Sí ¿Cómo se llama Otro pueblo más grande? Mi pueblo más grande Bueno, se llama Sololá Donde yo vivo Es un cartoncito ¿Y el grande Onde ibas a ver las muchachas? Se llama San Antonio Palopó ¿Cómo? San Antonio Palopó San Antonio Palopó No, San Antonio Palopó San Antonio Palopó Ya Ok Esa blanca La blanca Esa, puente El capitán ¿Qué ojo? Dale así Dale, acuente así Dale No, tienes que hacer así Eso Está bien chingona esta gorra Está bonita ¿Cuánto cuesta? $3,50 Para los lagos en Oregon Uno de esos Este es el regalo que me compró mi primo Mira Esta bolsa Me la regaló mi primo Delfino Híjole Voy a venir más seguido A California Ya te tapó Sí Baja el video Baja el video ¿Qué pasó aquí? Se estrella ¡Ay, güey! Dale, querido Dale, querido Querido, querido Mira Un buen árbol ¡No manches! ¡Holy, Jesus Christ! Y la jaza Dice mi carón Que si se restarán Para perros ¿Qué se resta? Es un Un bate Van a salirme la carne Perro ¡Madre, güey! ¡Nos vemos! Música ¿Cómo sube la subida prima? Como si nada, como si fuera una 2019 No, 20 prima 20, sacada de la agencia Aquí venimos a comer con tu prima Sí, ¿a dónde? Aquí, Five Guys Five Guys Ah, hamburguesas Aquí andamos en Apple Valley, primo ¿En Apple Valley, primo? Sí Para el northeast de California Para el norte, sí Como el camino a Las Vegas Ah, ok La autopista que lo lleva a Las Vegas, ¿verdad? Ajá A Las Vegas, sí ¿Qué tan lejos están Las Vegas de aquí? Tres horas ¿Tres horas? Sí ¿Cerquita se da? Está cerca Como de Medford a Eugene Como de Medford a Eugene, sí, exactamente Sí, de lejos Así de lejos, primo Sí Vamos a llegar ahorita a Victorville Ajá Y después vamos a llegar a un lugar que se llama Philan también ¿Qué hay, Philan? Philan, otra ciudad de aquí Oh Sí ¿Está grande? No, muy grande, pues cerca de las montañas Y aquí es el condado de San Bernardino San Bernardino Sí Órale Todo está bien Sí El desierto alto se llama aquí Oh, ok En inglés, High Desert High Desert Ajá Chido, primo No, pues vamos a darle Vamos a darle, primo Saludos a toda la familia Cornelas Cornelas Allá, ¿qué le manda saludos a La Huerta? A mis carnales, a Justo y al Cuatero Y a... También a... A todos los compas A todos los guachis, ¿eh? Sí, a toda la guachada, sí Sí Porque no me acuerdo ya de todos Por los nombres Sí Solamente mirándolos, si me acuerdo Ajá Aquí vamos a agarrar el 3.95 ya ¿3.95? Sí Órale Porque la salida está cerrada Y vamos a entrar al 3.95 Por este lado O sea, le dimos una mala vueltecita, ¿da? Dimos la vuelta Porque cerraron el puente ¿El puente roto? El puente Los barandales del puente están Quebrados Arreglando Sí, primo Ándale, pues, primo Ahí estamos Ahí estamos, primo Puede ser mucho, pues Que le vaya bien Ok, bye Feliz viaje Sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!